Hay que siempre diferenciar los estudios in vitro e in vivo, ¿ok? Entonces cuando hay esta mezcla de estudio, el lector también se puede confundir un poco y dar por cierto algunas cosas que son in vitro, que están hechas con condiciones estables mecánicas, con condiciones de aire diferente, con condiciones de humedad, y es muy difícil a lo in vivo que vemos cada día nuestros pacientes con humidificación, quizás con condensación, con flujos más bajos, con flujos más altos, ¿ok? Así que vamos a tratar de pasar un pequeño review de todas estas cosas. Lo primero que tenemos que ver es uno de los autores que más ha investigado sobre aerosolterapia y ventilación mecánica, Rajiv Dan, más o menos en el año 1998 sacó su primer trabajo, es un indio, y es un tipo que tiene más o menos ocho trabajos relacionados a esto, que el último trabajo lo sacó en el año 2017, y que ya estamos esperando que vaya refrescando porque va viendo las técnicas de aerosolterapia, ¿ok? Y van cambiando, y vamos viendo que cada tres años van cambiando estas técnicas, y lo que se decía hace 10 años atrás es erróneo lo que estamos viendo ahora, ¿ok? Pero lo primero que tenemos que ver es cuáles son las ventajas de aerosolterapia, y las ventajas que ya sabemos desde tercer año de la universidad es que se entrega un directo fármaco en el sitio de acción, o sea, va directo al pulmón, a la vía aérea que tenemos nuestros receptores, que puede producir la broncohidratación directa, ¿ok? Más que por vía sistémica, que todos sabemos que por vía sistémica, al ser vía sistémica puede pasar por el riñón y puede producir una nefrotoxicidad, o puede decir, también producir otros efectos secundarios que no los queremos tener en gran medida en estos pacientes, que pueden ser efectos cardíacos, como les decía, nefrotoxicidad y otros agentes más, que no los queremos, y por eso es tan importante cuando nebulizamos que se haga una buena técnica, porque vamos directo sobre el sitio de acción que es el pulmón. Tiene un rápido inicio de acción terapéutica, y lo más importante es que se necesitan dosis más bajas, como más que la administración sistémica, porque vamos directo al órgano blanco, ¿ok? Y se minimizan los efectos adversos sistémicos, como les decía, que uno de los efectos adversos más importantes que se ha visto en el último tiempo, sobre todo cuando son antibióticos intravenosos, es la nefrotoxicidad. Entonces aquí, Rajiv, en este trabajo del 2017, nos hace un paréntesis, o va viendo cómo se nebuliza en un paciente, cuáles son las diferencias que hay que tener en cuenta cuando usted nebuliza un paciente con ventilación mecánica, o cuando está nebulizando un paciente con una ventilación espontánea, sin vida artificial, ¿ok? La posición del paciente, por ejemplo, en ventilación espontánea, puede estar sentado, puede estar de pie, en cambio en un paciente con ventilación mecánica puede estar en supino, semi sentado, o incluso los pacientes como ahora, y vimos en esta pandemia, pueden estar clonados, ¿ok? La generación de aerosol, tenemos una gran cantidad de generación de aerosol en pacientes con ventilación espontánea, con vida nativa, tenemos inhaladores de dosis media, inhaladores de dosis media, más espaciador, tenemos los de inhaladores de polvo seco, tenemos nebulización. En cambio, en pacientes con ventilación mecánica tenemos dos, los inhaladores de dosis media, más un espaciador, y los nebulizadores, ¿ok? Y también tenemos menos cantidad de medicamentos para entregar en pacientes con ventilación mecánica, ¿ok? ¿Cómo son los métodos de entrega? Obviamente pueden ser por una máscara facial, puede ser por alguna pieza conectada a la boca del paciente, pero los pacientes con ventilación mecánica pueden ser diferentes dispositivos que pueden ser conectados directamente al tubo endotraqueal, que pueden ser conectados en la rama inspiratoria del paciente, y que han salido nuevos estudios que incluso hablan de que se debería poner antes de la humidificación activa del paciente a la salida del ventilador, ¿ok? ¿Cómo es la humedad? La humedad ambienta en el paciente sin ventilador mecánico y podemos tener una humedad hasta el 97%, una humedad relativa en el paciente con ventilación mecánica, la temperatura podemos llegar hasta 35 grados, el flujo inspiratorio, como sabemos nuestro flujo inspiratorio normal, cuando estamos sin vida artificial ni ventilación mecánica, es un flujo sinusoidal, ¿ok? Que tiene que ver con un flujo lento al principio y un poco más alto después. En cambio, va a depender de cómo manejemos el ventilador mecánico y el tipo de flujo que le pongamos, es como va a ser cuando un paciente se nebulice o se haga aerosolterapia en ventilación mecánica. Va a ser controlado por el paciente en la respiración, en cambio acá va a ser controlada por el ventilador. La aerosol, la administración, él mismo se la puede entregar o si un paciente pediátrico se la entrega a su mamá. En cambio, va a ser en el paciente ventilado mecánicamente, que lo más seguro que va a estar sedado o con algún sistema de bloqueo neuromuscular, va a ser administrado tanto por la enfermera o por el terapista respiratorio, ¿ok? Y la vía aérea, bueno, va a ser nasal, oro nasal, muchas veces se dice que es mejor que vía boca, que se la entrega a los pacientes y acá va a ser vía una aérea artificial, que tenemos que ver que esa vía artificial viene de un tubo, perdón, está el tubo endotraqueal y viene de una rama, que tanto inspiratoria como expiratoria, con una pieza ni, y eso hace que muchas de estas partículas choquen por impactación inercial, ¿ok? Entonces son varias consideraciones que tenemos que tener en aerosolterapia. Dan, ya nos decía en el año 2004, que un estudio, un clásico que muestra, y él dice, ojo, tiene que ponerse usted, cuando vaya a pensar en la aerosolterapia en un paciente, usted tiene que pensar qué tipo de ventilador tiene el paciente, o sea, relacionado al ventilador, qué modo va a poner, qué tipo de ventilador, es un ventilador monorama, birrama, qué tipo de ciclado le va a poner, qué tipo de tiempo inspiratorio, van a ser algunos también relacionados al inhalador de dosis medida, qué tipo de espaciador va a tener, dónde lo va a poner, lo va a poner en la rama en I, en la parte inspiratoria, o lo va a poner después de la rama en I. Va a ser también relacionado a las drogas que va a entregar, tenemos que pensar que en muchas de las drogas que entregamos, por ejemplo, antibióticos que son oleosos, ¿ok? Entonces los flujos tienen que ser mayores para que el depósito de la partícula sea mayor y la fragmentación de la partícula sea óptima, ¿ok? Entonces esto, si lo vamos pensando, va permitiendo una optimización en el depósito pulmonar de este fármaco, ¿ok? Tiene que ver, como les decía anteriormente, relacionado al circuito, si va a ser con un tubo endotraqueal, si va a tener o no humedificación. Antiguamente, hasta los trabajos del 2010, se decía que la humedificación se tenía que apagar durante la humedificación y salieron trabajos después del 2014, en que dicen que da lo mismo si usted apaga o no apaga, ¿ok? El humedificador activo. Y la densidad del gas inhalado, si el paciente está con helio, por ejemplo, o con algún tipo otro gas anestésico, ¿ok? También relacionado al nebulizador, ¿qué tipo de nebulizador va a utilizar? Va a utilizar un tipo MECH, un tipo YET, ¿ok? Y relacionado al tipo de paciente, ¿dónde está más obstrucción? ¿ok? ¿Qué tipo de flujo tiene el paciente? ¿Qué tipo de hiperinsuflación dinámica? ¿Y qué tipo de patología? Entonces, usted cuando se someta o cuando usted tenga que elegir qué tipo de aerosolterapia va a utilizar en algún paciente, tiene que pensar en todas estas variables, en los medicamentos que tiene disponibles y cómo va a ser la mejor forma que usted tenga el depósito pulmonar, ¿ok? Este es un trabajo muy bueno que salió en el 2016, un review que habla de los fundamentos de aerosolterapia, ¿ok? Y aquí el autor nos muestra que tiene también las diferencias en cuáles van a ser los factores conducentes a tener una mayor eficiencia en el depósito del aerosol, tanto en pacientes sin ventilador mecánico y con ventilador mecánico. Y aquí son algunas de las cosas. Dice que, por ejemplo, el flujo, tiene que ser bajo flujo, ojalá 40 litros por minuto. Y hemos visto que hay factores de protección secundaria, que lo hemos visto en trabajos desde el 2015 en adelante, que flujos más bajos son más protectores para el paciente, ¿ok? Entonces, flujos de 40, 30 litros por minuto, ojalá tenerlo, versus los antiguos que se ocupaban de 80 litros por minuto. Es muy diferente que usted tenga un flujo alto en un paciente y que va a producir un daño pulmonar a un flujo bajo, ¿ok? Y también lo mismo para la solterapia. Si tenemos un flujo bajo, va a haber una mejor dispersión del aerosol, por ende va a haber un mejor depósito, ¿ok? Relacionado al tiempo inspiratorio, relacionado al circuito, si es tracostomía, si es tubo endotraqueal, si hay o no humedificación, si hay humedificación, por ejemplo, si hay un HME, hay que remover el HME porque si no, si lo ponemos en la pieza ni todo se va a impactar, ¿ok? Relacionado al paciente, primero hay que succionar al paciente, relacionado al tipo de droga, ojalá que se entregue de 2 a 5 micra el número de partícula, o el tamaño de la partícula. Y relacionado a los dispositivos, BMN significa B-Retting Mech Nebulizador, ¿ok? Un nebulizador mech o de malla, que son los mejores y los que actualmente demuestran un mejor depósito pulmonar en los pacientes. Ojalá tenga eso, o un helador de 2 a 5, pero que tenga como un espaciador, y que sea una buena sincronización. Si usted va a utilizar inhalador de 2 a 5, ojalá sea al inicio de la inspiración, ¿ok? En este trabajo, un trabajo antiguo, nos muestran cómo es, por ejemplo, la nebulización con amicacina, y la nebulización del antibiótico es todo un tema, ¿ok? Algunos antibióticos no están nebulizados, no están totalmente aprobados por la FDA, ¿ok? Y se utilizan ampliamente y ven efectos empíricos que tienen mejores efectos que intravenosos. Y acá podemos ver en este gráfico que la concentración de amicacina cuando es nebulizada es mucho mayor que cuando, podemos ver en rojo acá, que cuando es entregado intravenoso, ¿ok? Siempre la amicacina históricamente se ha utilizado más de vía nebulizada que intravenosa por el depósito pulmonar. Y si lo vemos aquí, como lo comparaba este autor que es Hebelman, en relación a la nebulización versus intravenoso, en relación a la administración de estos antibióticos, tanto en una neumonía severa como en una neumonía más focal, en ambos la nebulización tuvo mucho más depósito. Sí, en la neumonía focal tuvo aún mayor depósito, ¿ok? Acá también podemos ver en un trabajo de Lou et al, que este es un trabajo del 2010, donde ve la comparación del colistín, ¿ok? El colistín es ampliamente utilizado para muchas neumonías, para muchas bacterias. Y lo que se ve aquí en azul, que por ejemplo, miren la concentración que hay en las primeras horas, cuando es nebulizado, en azul, versus cuando es intravenoso. O sea, tenemos una mayor concentración, pero también tenemos un mayor efecto bactericida en las primeras horas, ¿ok? Entonces, por eso muchos clínicos y muchos lados utilizan la nebulización en pacientes que tienen neumonía, de acuerdo a la bacteria que salga en el esputo, porque es de más rápida acción, de más mantenida en el tiempo, y se logra una mayor concentración a nivel pulmonar. Lo que sí es importante, y por qué también es mejor la nebulización, es porque evitamos los efectos sistémicos de la entrega intravenosa. ¿Y cuáles son los efectos sistémicos? Es, por ejemplo, la nefrotoxicidad. El colistín produce mucha nefrotoxicidad y esto es bastante importante porque con la nebulización nos podemos evitar todos estos efectos secundarios indeseados, ¿ok? En relación a los dispositivos, bueno, tenemos los inhaladores de dosis medida, que acá lo podemos ver con su canister y que tienen propelente, tenemos los nebulizadores, tenemos los ultrasonicos, tenemos los nebulizadores jet, y tenemos esta última tecnología ya que lleva bastante años, más de 15 años, que son las nebulizaciones Maya o Mesh, que acá en Chile principalmente conocemos la marca del Aeronet, ¿ok? Y que permiten, dentro de las ventajas que tiene, es que permite partículas más pequeñas y más homogéneas. En los sistemas de inhalación de dosis medida, podemos ver diferentes tipos de dispositivos, diferentes adaptadores, tenemos el típico que va en la Trasker, pero que es muy mal sistema, ¿por qué? Porque va en forma de codo, por ende hay una impactación inercial, tienen que pensar que el inhalador de dosis medida sale a 100 kilómetros por hora, el PAF, y si hay un codo inmediatamente después, esto va a producir impactación inercial, más si hay un poco de humedificación, va a ser menos lo que le va a llegar al paciente, ¿ok? Hay algunos factores que van a afectar al inhalador de dosis medida del depósito pulmonar, por ejemplo, el tiempo de activación, ¿ok? Hay un trabajo antiguo ya, del 2012, que es de Ariarzu, y va mostrando esta diferencia y, por ejemplo, un error en la sincronización puede disminuir entre un 30 a un 40% la masa inhalada. Si usted no lo hace al inicio y la inspiración, y no lo hace de forma coordinada, obviamente, si lo hace de la forma expiratoria, va a haber una impactación y va a perder más menos esta eficiencia en el depósito entre un 30 a un 40% la masa inhalada. Siempre se tiene que agitar ante la administración, ¿ok? Tiene que pensar que el canister contiene al propelente, que es una especie de buffer que va pasando, que tiene, y que cuando usted lo agita, se mezcla con el medicamento y permite la salida del medicamento, ¿ok? Si no lo hace, puede reducir entre un 25 a un 35% de la dosis metida, ¿ok? Lo mismo el espaciador versus el coadaptador, acá podemos ver en la imagen de la izquierda, que es cuando utilizamos estos coadaptadores, la Trasker, no son tan buenos por lo que le explicaba antes. Hay una impactación inercial importante al inicio de la inhalación y esto puede disminuir el depósito pulmonar, ¿ok? Dice que desde 4 a 6 veces mayor la masa inhalada cuando usted ocupa un espaciador antes de la pieza ení con un inhalador de dosis metida. Bueno, acá también ya lo habíamos hablado antes, la posición del EMDI, en el inhalador de dosis metida no hay controversia, después vamos a ver en la nebulización si hay cierta controversia en la posición como tiene que estar. En el inhalador de dosis metida se habla que podría estar entre 15 a 30 centímetros de la pieza ení para que el espaciador lo que permite es una disminución de la velocidad de salida de las partículas o una homologación de las partículas para evitar este fenómeno de coalescencia. El fenómeno de coalescencia es cuando las partículas más pequeñas se unan a las más grandes y hacen una partícula aún más grande, por ende el fenómeno de impactación inercial ocurre mucho por el flujo alto que traen el ventilador mecánico, ¿ok? Entonces lo ideal es que usted lo pusiera antes de la pieza ení a unos 15 centímetros y ojalá utilizar un tipo de aerocámara. Hay diferentes tipos en el mercado, fíjense que aquí podemos ver en la imagen de la izquierda, el paciente tiene un HME y para no estar desconectando el HME, porque se debería estar desconectando cada vez que se pasea el paciente, hay unos dispositivos que pueden bypasear o pasar por el lado al HME para no estar desconectando. Si no, usted debería desconectar el HME para realizar el PAF, porque si no todo quedaría en ese filtro intercambiador de calor humedad. ¿Ok? En este estudio antiguo de Rajiv Dan, del 2004, él hace hincapié bastante en los flujos, ¿ok? Y si pueden ver en el gráfico de la izquierda, dice que los flujos, si tenemos en gris los de 40 litros por minuto versus los que son con línea o achurado, a 80 litros por minuto vemos que hay un mayor depósito de albuterol cuando son flujos más pequeños y eso lo tenemos y eso se ha visto en muchos estudios, más de 15 estudios que han ido saliendo con el tiempo, de que a flujos más lentos obviamente tiene usted un depósito mayor. Los tiempos inspiratorios, hay que tratar de hacerlo un poco más largo, ¿por qué? Porque un tiempo inspiratorio de 0.25 versus un tiempo inspiratorio de 0.50, igual también a flujos de 40 litros por minuto, usted va a tener un mejor depósito o una mayor entrega cuando tenga tiempo un poquito más largo. Pero aquí está la controversia, en el gráfico de la derecha, ¿ok? Este hizo un review en relación a los estudios que había antes del 92 de Riordan, de Fuller, de Diot y de Fink, donde vio que la comparación entre los gases humidificados y los gases secos, ¿ok? Y lo que vio es que los gases secos tienen un mayor depósito y una mayor eficiencia en la entrega del aerosol cuando son gases secos versus los gases humidificados. Y por mucho tiempo se utilizó de que se apagaba la base calefactora o el humidificador activo o los pacientes incluso se optimizaba y no les ponían humidificación tanto activo como pasivo porque se veía en estos estudios que los gases que estaban humidificados y calefaccionados tenían una pobre depósito. Pero esto ha ido cambiando durante el tiempo. Este trabajo del 2015, perdón, del 2017 y 2015 anteriormente, que es de Mustafá, lo que nos demostró es que hizo un trabajo experimental. Hizo un trabajo con 36 pacientes que estaban en ventilación mecánica, utilizó inhalador de dosis medida, nebulización tipo IET y nebulización tipo Maya y en estos pacientes lo utilizó con y sin humidificación, ¿ok? Y lo que vio es que los resultados, miren lo que demostraron, el inhalador de dosis medida y utilizó el inhalador de dosis medida, le agregó un aerochamber que es un espaciador, ¿ok? Y los inhaladores de dosis medida más un espaciador y los nebulizadores con Maya vibratoria dieron que resultó un mayor porcentaje de niveles de salbutamol en orina que los IET, ¿ok? Se me olvidó contarle antes que el salbutamol lo analizó en la muestra de orina, entonces se veía la expresión de salbutamol en orina para ver el depósito indirecto, el depósito pulmonar que había llegado o que la absorción que había tenido en el tejido. Y lo que vio es que tanto el MDI, maero, cámara y los nebulizadores tipo Maya tuvieron un mayor depósito pulmonar, ¿ok? Pero fíjense en la segunda conclusión que llegó, los niveles de medicamento en orina fueron similares en condiciones secas y con humedad, ¿ok? Entonces lo que se hacía anteriormente y lo que recomendaba incluso Rajiv Dan y Ari Arzu, que son los dos tipos que Ari Arzu una doctora y Rajiv Dan un doctor, los que más han estudiado aerosuelterapia en ventilación mecánica, que hasta el 2015 decían que había que apagar esta base calefactora para entregar la humedadificación, ya no estaban así, ¿ok? El problema de apagar la base calefactora es que usted enfría un gas y cuando enfría un gas pasa de estado gaseoso a estado líquido por este enfriamiento en gas y lo que se forma es condensación. Y la partícula de condensación es una partícula demasiado grande y ahí es cuando está el problema. Estas partículas tan grandes de condensación pueden arrastrar virus y bacterias y se produce colonización que puede llegar a una infección en los pacientes por el tubo endotraqueado, ¿ok? ¿Cuál es la técnica óptima de inhalación de dosis media? Que el paciente, por ejemplo, esté en posición sentada o semisentada, siempre hay que revisar un orden, hay que identificar al paciente y evaluar la necesidad de broncohidratador. Si usted va a poner un inhalador de dosis media, por ejemplo, salbutamol en el paciente, y sabemos que el salbutamol tiene efectos beta-adrenérgicos que pueden aumentar la frecuencia cardíaca de este paciente, tenemos que tener ojo, tenemos que tener mucho ojo porque podemos producir efectos indeseados en el paciente, ¿ok? Entonces siempre hay que identificar y evaluar la necesidad del broncohidratador. Succión endotraqueal, sacar las secreciones para que tenga un mejor depósito, agitar y calentar en lo posible en el inhalador de dosis media, y antes ponerlo, ponerlo en la forma adecuada 15 centímetros antes del tubo endotraqueal o de la pieza ni, quitar el HME y no desconectar el humidificador activo, si es que lo tiene. Asegúrese que no hay enfugo en el circuito, una coordinación adecuada con el inicio de la inspiración, espere al más o menos 15 segundos entre PAF y PAF, tiene que agitar nuevamente el cánister para que el propelente se una al medicamento, y hay que vigilar una respuesta. Como les decía, hay medicamento y los medicamentos siempre pueden tener una respuesta y esta respuesta puede ser adversa, y nosotros tenemos que ser los responsables de reportarla, ¿ok? Y obviamente tiene que volver a conectar el HME. ¿Qué es lo que pasa con la nebulización? Lo que más le ha salido ahora y le quise mostrar lo más nuevo, es esta tecnología METCH, ¿ok? Que son de tamaño predeterminado a la partícula, son los dispositivos que tienen mejor depósito pulmonar, ahí lo pueden ver en el video, tienen partículas pequeñas de 1 a 2 micras, y evita este fenómeno de coalescencia con esta dispersión de partículas o la heteroginesía, ¿ok? No necesita propelente ni flujo de gas adicional, ¿ok? Y tiene una alta producción de aerosol y un alto depósito de aerosol, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que siguen siendo un poquito caros, bastantes hospitales en esta pandemia me informaron, me pidieron un poco de asesoría para ir viendo, porque esta tecnología, como les digo, la de mejor depósito pero un poco cara, pero gracias a Dios durante la pandemia, bastantes hospitales lo han adquirido, ¿ok? Y esto nos permite entregar una buena dosis de aerosol terapia y que tenga un mejor depósito pulmonar. Este estudio de Aria Garzú nos demuestra, y aquí ven la diferencia entre usar un nebulizador JET y un nebulizador MECH, ¿ok? En la imagen de arriba, que es la imagen A, podemos ver, para identificar de derecha a izquierda, está el ventilador mecánico, acá primero está el nebulizador tipo JET, y tiene dos posiciones nebulizador tipo JET, si lo ven, miren, veamos primero las imágenes. Ventilador mecánico, acá lo hacen con humidificación activa, ¿ok? Ya en el 2009 empezamos a hacer nuestro trabajo, humidificación activa, y este es un pulmón de prueba. Y acá está el filtro que es donde recolectaban el fármaco, después lo lavaban, y veían cuánto depósito había, ¿ok? Y se utilizaron dos posiciones, la posición 1 es después de la base calefactora o el humidificador activo, y la posición 2 es antes de la base calefactora, ¿ok? Entonces para recordar, ventilador mecánico, posición 2, base calefactora, y corrugado, y 15 centímetros en la posición 1 antes de la pieza niña. Y acá lo hicieron con la misma forma, pero con nebulizadores tipo METCH, ¿ok? Arriba era con nebulizadores tipo JET, abajo era con nebulizadores tipo METCH, en la posición A y en la posición B respectivamente. ¿Qué es lo que se vio? Entre el METCH y el VERSO del JET. El tamaño de la partícula fue bastante menor en el tipo METCH, ¿ok? Entonces obviamente tuvo un depósito mayor, y la entrega fue de 2 a 4 veces mayor cuando usted utilizó un nebulizador tipo METCH. ¿Pero qué es lo importante y lo interesante de este estudio? Fíjense, cuando empezaron a ver, bueno, eran dos modelos, un modelo de pulmón pediátrico y el modelo de pulmón adulto. Cuando usted estaba en la posición 2, que es esto, antes del humidificador activo, se vio un mayor depósito pulmonar tanto en el modelo pediátrico como en el modelo adulto. Desde el 2009 en adelante empezaron a salir una serie de trabajos que son in vitro, o sea, que son experimentales, demostrando que si usted pone el nebulizador antes de la base calefactora, usted puede tener un mejor depósito pulmonar al final. Pero ojo, y esto es una controversia, porque todavía está en controversia, es antes, pero son estudios in vitro, no in vivo, ¿ok? Y eso, si ustedes se meten a la página de Fisher & Paykel, Fisher & Paykel tiene video, yo no tengo, a mí no me opicia nadie para esto, pero tiene videos que se puede hacer de las dos maneras, tanto en la pieza ni a 15 centímetros o antes de la pieza ni, ¿ok? Y aquí viene, posición del nebulizador, lo podemos hacer antes de la pieza ni, ahí tenemos un nebulizador de tipo maya, que es incluso en este trabajo brasilero del año 2015, ellos dicen que tiene que ir después de la pieza ni, entonces ellos dicen, pieza en I, filtro HMF y después el nebulizador, porque dicen ellos para no estar manipulando el de sacar o no sacar el HMF. Y lo que ha salido y lo que les decía en estos nuevos estudios, que incluso salió uno en el 2017, que también in vitro, es que es antes, entonces acá podemos ver ventilador mecánico, rama inspiratoria, pasa por el humidificador activo y antes de que pase por el humidificador activo, ya se pone el nebulizador tipo MECH y después sale hacia el paciente y acá en blanco tenemos la rama exhalatoria, ¿ok? Entonces, ¿dónde poner el dispositivo? Nosotros en clínica alemana, en esta pandemia lo hemos puesto en esta posición, ¿ok? En esta posición sabiendo que son solo estudios in vitro, ¿ok? Pero también, ¿por qué lo decimos elegir? Porque cuando lo poníamos cerca de acá, de la rama en I, nosotros utilizamos harto de humidificación activa y el sensor distal con algunos medicamentos se echaba a perder o disminuía la temperatura, ¿ok? Porque esto, si ustedes pueden ver acá, es un sensor distal de temperatura de lo humidificador activo con servo asistido, ¿ok? Entonces, esto, sensor distal, fallaba muchas veces o cuando tenemos ventiladores que tienen el sensor de flujo distal, también nos fallaban cuando nebulizábamos a los pacientes porque el flujo llegaba directo al sensor de flujo distal, ¿ok? Entonces, decimos antes de la pandemia, seguir estas indicaciones de acuerdo a estos dos estudios finales, pero que después de la pandemia o en este mismo periodo estamos revisando si acaso lo vamos a seguir siendo así, ¿ok? ¿Cuál es la técnica óptima de nebulización? Poner el fármaco hasta un volumen de 4 a 6 ml, programar el ventilador mecánico, ojalá, siempre se trata de avisar que sean flujos bajos, pero eso en pacientes con distrés es un poco imposible, poner el nebulizador tanto en la rama inspiratoria, si usted lo desea, o poner ante la humidificación activa, esto todavía está en veremos y es una discusión aún, sacar el HME del circuito, pero no desconectar el humidificador activo, recuerden, nunca desconectarlo, sí sacar el HME para que no se pegue, programar el flujo, ojalá, si usted tiene un nebulizador tipo JET, entre 6 a 8 litros por minuto, programar el ventilador como fuente de gas, si usted también tiene un ventilador mecánico que entrega nebulización, programar el nebulizador JET, perdón, el nebulizador MECH, si este lo tiene, y ajustar los límites de volumen y presión para compensar el flujo agregado, hay algunos ventiladores que son bastante sensibles y que se ven alterados cuando usted utiliza un flujo externo, ya sea en este caso de nebulización, así que usted tiene que estar atento, monitorizar al paciente, monitorizar las curvas y ver cuál es la respuesta. Esta es la única revisión sistemática que existe en relación a la aerosol terapia y ventilación mecánica de los últimos tiempos, ¿ok? Es de Dugnir, y es del año 2017, se la recomiendo que la lean, revisó más de 1.498 estudios, solamente se quedó con un NN total de 936, de acuerdo a los criterios de utilización que ocupó, y fíjense, alguna de las conclusiones importantes que llegó, la variabilidad del depósito pulmonar, hay una gran variabilidad en el depósito pulmonar que osciló más o menos entre un 9, un 62% según los estudios gramagráficos que se da, de acuerdo a diferentes dispositivos, ¿ok? Tanto el JET, tanto el inhalador de dosis media, ¿qué tipo? hay una gran variabilidad en el depósito, lean este trabajo, es un trabajo grande, que nos lo puede mostrar ahora por tiempo, hay una pérdida del fármaco por retención dentro de los nebulizadores y del circuito, fíjense, dosis del fármaco retenida en el nebulizador JET, más la pieza en T, que se tiene que poner un 50%, entre un 15 y un 30% de los nebulizadores ultrasonicos, y solamente entre un 3 o un 10% de los nebulizadores de malla vibratoria, entonces, si ya estamos diciendo que el depósito pulmonar es bajo, porque no le va a llegar tanto al paciente, pero más encima tenemos pérdida por retención en el dispositivo, vamos cada vez perdiendo más depósito pulmonar, y cada vez va siendo más ineficiente esta nebulización o esta aerosol terapia en los pacientes. Acá podemos ver cuál es la dosis perdida o el depósito del fármaco, fíjense, en azul está lo que se queda retenido tanto en el dispositivo, otro en el naranjo, lo que está en el ventilador, en el circuito del ventilador, el gris está lo que queda en la vía aérea, pero el artificial, en el tubo endotraqueal, y la dosis perdida, fíjense la gran cantidad de dosis perdida y lo que se queda desde, que sale desde el receptal, de la aerosol terapia, en el circuito del ventilador y en la vía artificial. En las vías respiratorias, artificiales, tráqueos y bronquios principales, mire, varía más o menos entre un 1% y un 27% del depósito del fármaco. En los circuitos del ventilador, entre un día un 44% y la pérdida del fármaco durante la aspiración fue de un 7% a un 22%. Entonces, siempre tenemos que tratar de hacer la mejor técnica, la más óptima, pensando en esto, que le llegue por lo menos un 9% de depósito al paciente. ¿Cuáles son los errores que más comúnmente se cometen en aerosol terapia? Y esto va a ir terminando. Miren, este es un paciente que se nebulizó con amicacina. Cuando nosotros utilizamos amicacina, hay que estar muy atentos. Este es el filtro bacteriano-viral que va en la rama exhalatoria del ventilador mecánico. Igual se genera un flujo retógrado, ¿ok? La amicacina se tiende a veces a formar polvo o a caramelizar, ¿ok? Entonces, cuando usted nebuliza un paciente, tiene que, sí o sí, dentro de las primeras 12 o 24 horas que usted lo tenga, tiene que cambiar el filtro exhalatorio. ¿Por qué? Porque si no le puede ocurrir esto. Fíjense el video. Acá, el equipo no se dio cuenta, no cambiaron el filtro exhalatorio. Fíjense la inflexión inferior que hace el paciente para respirar esta inflexión inferior. Fíjense cómo se hace esa inflexión inferior. El paciente ya estaba en presión de soporte, estaba ya en condiciones de guiñar. Fíjense una PCR 1 de 2.2. Cuando me tocó revisar a este paciente, lo que vimos es que si usted sigue el circuito, sigue el circuito, ahí estaba el nebulizador y acá estaba el HME. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Cuál fue el error? Se nebulizó y no se retiró el HME y más encima el HME atrapó toda la amicacina que tenía y obviamente le generaba un mayor esfuerzo respiratorio del paciente. Sin hacer nada en el ventilador, retiré ese HME que ya estaba saturado por este antibiótico y fíjense ninguna inflexión inferior, ningún esfuerzo del paciente y la PCR 1 ya estaba en 0.5. Entonces, el error, si usted va a nebulizar, saque el HME y si usted va a nebulizar, después tiene que revisar cómo está el estado del filtro bacteriano viral que va a la sala exhalatoria para que no esté impregnado del antibiótico. Otro error que se cometen grande es que, bueno, que cuando se nebuliza y ahí podemos ver cómo lo utilizamos en la clínica, es que no se cambia el filtro exhalatorio que ya se lo había mencionado, ¿ok? Y eso se ve, fíjense cómo sale el filtro exhalatorio después de una nebulización con otro antibiótico, entonces tenemos que cada vez después que se nebuliza un paciente y si hay un flujo retrógrado que usted lo puede notar, tiene que cambiar ese filtro bacteriano viral porque si no, el paciente va a tener mayor esfuerzo respiratorio. Para ir terminando, este es uno de los errores también que se genera cuando pasamos a pacientes, por ejemplo, es un paciente que está con traqueostomía o un ventilador monorama, es que ponemos el ventilador en un paciente con ventilador monorama tiene que tener puerto exhalatorio y la nebulización la utilizan antes del puerto exhalatorio. Todo lo estudio y por tema de tiempo no lo puede poner ahora, esto debe ir ventilador, monorama, puerto exhalatorio y después tiene que venir el sistema de aerosol terapia sea nebulización o inhalador de dosis medias. Muchas gracias. 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 Gracias.